La comunidad de antinarcótico regional dio un aviso de alerta e intensificará los operativos en aeropuertos, terminales de transporte y carreteras debido a que según ellos, este mes de agosto aumenta la producción de amapola y heroína. Esta proviene de Nariño y Cauca, pero normalmente tiene salida por el Aeropuerto Internacional Matecaña e incluso también el aeropuerto del Ecuador. Bueno, nos llama la atención que este año ya es el cuarto caso, tenemos en este momento, en agosto, la producción de amapola que se está dando en Nariño y Cauca. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos la producción de heroína está alta y que nuestros dos aeropuertos pueden ser plataformas de envío, así como los aeropuertos de Ecuador, por lo cual hemos generado una estrategia con la compañía antinarcóticos con sede en Tuluá, donde tenemos unos controles especiales, tanto en la vía que trae desde Nariño hasta el eje cafetero, así como las vías que dan de Valle de Cauca hacia Ecuador. Asimismo, estarán muy atentos a los corredores principales que conectan al norte del valle con el eje cafetero, ya que en esta región hay un alto consumo de este tipo de drogas. Tenemos todas las alertas prendidas, estamos con los controles al máximo y invitamos a la comunidad que cualquier información que tenga sobre el tráfico de heroína, que sabemos que es una sustancia altamente adictiva y que Pereira y Dos Quebradas han sido víctimas de este tipo de adicción, y lo llamamos a denunciar en la línea 167 que tenemos para escucharlos y para atender oportunamente todo ese tipo de denuncias que tiene la comunidad. En la actualidad la producción de un kilo de heroína tiene un costo de 7 a 8 millones de pesos, en Europa termina siendo vendida hasta por 70 mil euros y en Estados Unidos por 80 mil dólares. Aquí en la producción de heroína aproximadamente 7 a 8 millones y puesto en las calles de Europa son 70 mil a 90 mil euros, en Estados Unidos está aproximadamente 80 mil dólares. Decirles que tienen todo el apoyo nuestro, que así sean permeados por estas organizaciones, cuentan con la policía antinarcóticos, con su policía nacional, que no hagan caso a estos cantos de sirena que les prometen y les dicen que la policía nacional está inmersa en este tipo de situaciones, que ya todo está cuadrado cuando eso es totalmente falso. La policía nacional, la dirección de antinarcóticos lucha día a día para que este flagelo del sistema de drogas no llegue a tocar y sigan venenando a nuestros niños, niñas y adolescentes, así como las comunidades mayores.